y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guardas donde nos encontramos con israel si pueden haber visto la miniatura no sé cómo habré colocado en el título de verdad que no sé cómo algo así como vamos a comenzar a jugar con tanques israelitas porque muchas personas me están preguntando de cómo jugarlos y entonces esto va a ser un vídeo más que nada como de tips de cómo porque oye son 6.0 y son chermitas que no son yungo o sea con que les des un golpe mal habido los desarmas primeramente que nada vamos porque aquí hay uno ya nada más llegando tiger sin no te di ahí te di en el chasis te di en el chasis tiger sin bueno como le está diciendo primera ya se recharon primeramente que nada primeramente que nada hay que agarrar distancia posición tienes que estacionar tu vehículo en una posición donde puedas tener una buena cobertura un buen campo de disparo porque esto aparte que tampoco no tienes estabilizador no tomar eso en cuenta bueno que esto es munición hit pero supuestamente no habían solucionado eso ya pero la munición es muy rando hay que tomar eso en consideración no molestarse yo ya ya como que dice ya he borboteado varias veces por culpa de esta munición son cuatrocientos cuatro y él me rompe claro tiene ap de ese me rompe el cañón la munición es muy rando la munición no subió ahí está pero que no es el mismo no es un pantercín pantercín no 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 usted no se va usted no se va son nueve casi diez segundos de recarga a tomar en cuenta el premium el premium es más debilito que este no o sea los efectos de la munición rando es rando rando la munición de repente le chuta a un enemigo y lo destruye de la primera o no a este cine ni que haga lo que están viendo la munición me dio hitbox con el árbol cuando ni siquiera estaba cerca del árbol estás muy muy les no no sé también y de lo que la munición entró se activó y lanzó el explosivo pero no hizo el daño normalmente claro si les pegas a la munición lo volatilizas pero cualquier munición hace eso y ésta debería ser más explosiva es que es muy rando también no es una munición es muy muy rando de repente lo destruyes a la primera así hasta donde le des como de repente no le haces nada y haces hasta un rebote medio extraño la batalla se ha terminado pero sí bueno este es el concepto el concepto básico es ese o sea hay que darle un poquito de metros al tanco otra batalla vamos a tratar de acto reflejo bueno eso sí fue un acto reflejo eso ya lo irán dominando conforme tenga tiempo en el juego fue un acto reflejo sencillamente fue ver y mi mano mi mano accionó solo se soncronizó con la vista y por cierto me lo eché me lo eché si me lo eché y ni siquiera me di cuenta la cuestión fue rápido o no sé yo creo que esto es de los que corren los que corren para sacar una táctica de batalla y entonces intersectar y claro como no le salió mal porque le di al motor nada más como no le salió bien la táctica decidió irse de la batalla porque dice no no me salió entonces me voy eso para mí no no te metas no te metas que hay un tiger allá hay un tiger lo acabo de míralo allá y tiger le di de frente le di de frente es lo que le diré diciendo la munición es muy random muy muy random y este vehículo tiene que también detenerlo siempre en las sombras siempre sea un vehículo para jugarlo en las sombras y con distancia tiene que darle porque él no tiene estabilizador como otro sherman bueno claro con este pedazo de cañón si quieres si quieres ven a pelear aquí aquí ven 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 a mi terreno ven a mi terreno yo me conozco esto esto por aquí si quieres ven a pelear aquí tienes un tiger no problem y ahorita las batallas lo que van a conseguir en war thunder va a ser esto tiger tiger 2 porche versus versus super sherman esto esto son las batallas de que están de moda ahorita también no y en algunos casos en algunos casos te lo echas con una sola que se la pegues por ahí pero claro como estoy jugando donde estoy jugando hitbox por favor al personal de gallin contratar nuevas personas para hacer las hitbox por favor no estoy hecha humo por qué hecha humo por qué hecha humo por qué hecha humo chamo soy un super sherman tú eres un tiger 2 por qué hecha humo qué te pasa miedo tengo que tener yo no tú tú eres un tiger 2 o sea tú eres justo estamos hablando del del de los vehículos históricamente más fuertes más blindados y más regios yo soy un pobre sherman con un cañón de 105 que dispara escopitajos porque sólo que el lanza fue un escopitajos explosivos que prácticamente no hacen nada en cambio tú con que me lances una mala mirada ya me destruye o sea porque porque echas humo no eche humo me salgo la rama otra vez no puede ser posible ahí viene ahí viene ya me tienen fiscado bueno ni modo llegó el momento de duelo de caballero venga 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 métete métete duelo de caballero esto era esto fue una apuesta la gane pero fue una apuesta era 50 50 porque podía la munición activarse como no activarse ojo porque la munición es muy random la munición es muy muy random no no hay que dispararles donde hay que dispararles a donde tienen la concentración de las tripulantes tiene tres tripulantes y dos están y ya me estaba apuntando hermano hermano no se puede ser más boleta estoy aquí súper escondido y me acabo de colocar chamo esta es muy boleta chamo que está utilizando utilizando tramposo chamo de aquí no me veo y luego el cañón para donde yo estaba giró el cañón para donde yo está chamo eres súper boletísima súper súper boleta no que pierda la batalla la voy a perder yo también pero el team se merece perder subir por aquí aprovecharnos aprovecharnos propiamente de que podemos llegar aquí creo que hay uno uno allá en el balcón tenía dudas pero si hay uno ya en el balcón jack tiger hermano en verdad y te montaste allá campear con esa cosa te va a salir caro te va a salir muy caro te buscaste te buscaste te buscaste al contrincante equivocado ve 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 un poquito más en el medio ahí milimétrico eras querías hacer rapa y saliste rateado te querías aprovechar no me pongo aquí que soy si mira que te conseguiste es con el que menos tenías que haberte conseguido no se metan es que es que es que es que es muy rando también do o sea como que les conectas de una lo destruye y otras veces le das unos rebotes es que es que es así o sea eso sí hay que darles metro a esta mira yo dije vamos a voltear porque parece que están conquistando y si gallin le di a la munición gallin la estoy disparando con una hit y le di a la munición gallin le di a la munición gallin oíte oíte gallin le di a la munición o sea quieres compensar con esto pero la primera tenía que haber volatilizado destruir tres cartuchos un solo contacto ya parece que se volvió no 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 se volvió a colocar otro será el mismo y eso es muchachos o sea de enle metros de enle metros a este tanque oye esas no eran las bombas de 100 eso creo que eran las bombas de 100 y se estrella guau que asqueroso y ese centurión es lo más plano que hay en la planura de centuriones hablando esto tiene que dos kilos y medio de explosivos no hay él sí me da a mí él sí me da a mí con las apds si me da no pero no esto que también no está sucediendo ellos ya solucionaron estas aberraciones visuales ya dos veces dos veces ya salieron dos comunicados donde ellos ya habían solucionado esto oíste oíste ahí y justo le doy donde tenía toda la tripulación de él nooo bueno 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 ah mira 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 amiguin amiguin yo no estoy haciendo nada yo estoy puro mankeando y me equis loí de primero ahí está uno que nada más tiene llenado el chasisito me destruye el guau ok ok arreconchinado y posicionado quieto 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 parece que le has metido horas porque tienes el camo este le has metido horas a ese tanque verdad que sí ah corre ah corre malvado mira ah nada más comenzando la batalla y listo ah ahí va otro ahí va otro es la munición si tiger sin hay un tiger sin cuidado cuidado m18 que lástima si porque nada más tenía este nooo se me escapa el otro que tenía nada más el costado derecho del tiger a tiro ahí va otro bueno voy a tratar con este listo es que cuando les das donde le tienes que conectar donde les tienes que conectar lástima que se me escapó ahí hay otro otro bueno cañón quedó fuera vamos a vamos a aquí más o menos a esta altura ok ahora quedó compartimiento y recámara afuera un poquito más abajo para que los atajen ahí nice nice de verdad donde está el que se me escapó nadie más que de su ahí está el que se me escapó bueno se vale se vale de rebote para el otro lado si se vale es que esta munición rebota demasiado es igual que la hit que la hit de Fez no entiendo por qué rebota tanto bueno uff ahora recámara fuera no me lo quiten malvado no ya estaba blandito anda asoma asoma se escondió se escondió justo y saben que no me está viendo no me está viendo pero se escondió justo atrás de las piedras eh qué pasó dónde ah míralo allá ya le dieron ya le dieron por avispado ah estás apuntándome a mí mira te la llevaste te la llevaste viste no te metas conmigo asoma asoma si 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 eso salió pagaste 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 te tenía sentenciado desde hace rato sé que estaba ahí de repente él pensaba que nadie sabía que estaba ahí yo sabía que lo tenía fichado ah se la ganó no malvado no rayos se escondió y se escondió sin saber que le estaba apuntando no no echa para atrás ahí hay enemigos echa para atrás malvado mira ahí hay un m18 cuchu cuidado este no lo ve panter echa para atrás malvado ya está ya está marcado ahí está ahí está ahí está sí recámara fuera recámara fuera me la acabo de echar yo ahorita echa 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 que random está que random está de verdad es lo que les digo la randomización de la munición un poquito más abajo para darle donde tiene la munición eso lindo lindo ah no tenía munición de costado o sea fue baja por tripulación jack panther el m18 está pelando ahí hay otro ahí hay otro para ver otro panter transmisión y conductor creo sí no este es otro panter muchachos muchachos ya está me lo quitano panther panther muchachos no hay una un ok bueno por lo menos derrumpí la recámara y y y que es conductor que no artilleros ya no ya no puede hacer más nada pero había había un panzer por allá al panter ya se lo echaron pero es que atrás de él había un panzer también que también se estaba ocultando atrás de las piedras bueno bueno de hecho creo que está todavía ahí atrás de las piedras no estoy seguro y estoy aquí es que esta es la manera de jugarlo muchacho o sea para jugar estos Sherman estos Sherman es tienes que buscar una posición estacionarte ahí porque el tanque el cañón tambalea mucho es muy largo tambalea muchísimo tienes que buscar una posición no estoy diciendo que te vayas a poner a campear pero si colócate en una posición eh un descubierto y es básicamente eso porque tienes un Sherman porque tu es un Sherman normal un Sherman M4A1 regular normalito un así como el el W76 normalito normalito la única diferencia es que tu tienes un cañón de 105 milímetros que dispara munición hit y la munición es la propia ruleta o sea tanto lo puedes destruir de un solo chutazo como le tienes le metes 10 y no les haces nada o sea la munición es muy random entonces tu tienes que poner tu integridad a cubierto como yo que voy a tener que ir a también tengo que ir a me me jale 28 cartuchos bueno 27 27 cartuchos bueno también tengo mis bajas hay que decir la verdad tengo mis bajas con esta cosa y también las cosas que hice o sea si hay alguien ahí hay uno si hay alguien que aportó a esta batalla fui yo que nada mas comenzaron a salir fue rararararara nada de una vez me los comencé a hacer pillar nada mas iban saliendo y eso aunque no lo crean eso desmoraliza bastante que tu ves que tu equipo comienza a salir de repente es bla 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 pero mi equipo mi team me entregó la batalla como es de costumbre y eso ya es costumbre ya es tradición ya ni siquiera es costumbre ya es tradición ya está están disparando es tradición que mi por lo menos las personas con las que a mi me emparentan entreguen siempre la batalla a pesar de que yo haga lo que haga no importa no importa lo que yo haga pero si este vehiculo tiene que tener metros de distancia es lo mas y y tratar de si puedes mucho mejor una buena cobertura porque es un Sherman es eso es un Sherman o sea no te puedes meter a ruchar con él quita 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 no te puedes poner a ruchar con él baja baja ven asómate asómate no 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 ven 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 ya está ven nada más nada más podemos al comandante no 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 hecho para atrás tu no sabes que yo no tengo más municiones nadie sabe el único que sabe que no tengo munición soy yo soy el único y me voy a quedar aquí el resto de la batalla porque entregué mi única ventaja porque la única ventaja que tenía con este vehículo era parte de mis cartuchos de municiones osea meterle por lo menos 28 o 30 cartuchos no si es un mapa un mapa urbana con 24 o 26 está bien pero más o menos 28 o 30 cartuchos a este a este tanque porque lo van a necesitar muchas veces les va a costar destruir a un enemigo de una sola y bueno mi única ventaja la ventaja que tengo con él era esa distancia distancia una cobertura eso era lo único que que me mantenía a salvo y que me llevo a hacer lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo aquí está este viene explicado por el mundo de verdad me vas a arruchar y me fallaste si que manco viste y te la llevaste hermano además que no se vea tu nombre porque vas a quedar como un lerdo delante de toda la comunidad delante de toda mi comunidad por esa jugada de verdad más bomba y aquí estoy no me destruyen la거야 tu 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 la entonces la